¡Buenas noches, país! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Lunes 14 de agosto! ¡A vos te gusta bien agosto! ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Qué dijo? ¿Se escuchó, eh? Y ahora sí voy a presentar a, perdón, mi primer invitado, el señor Rosalín. Hoy en la Peña del Rolfi Montenegro, números increíbles. ¿Qué tenemos hoy, Gerardo? Hoy tenemos a los grosos, los enanos de los grosos, bailando malambo. Ah, los grosos, sí, con las boleadoras. No, con tiquitaca. Y vamos a tener acá, en el estudio, en vivo a Soledad, con Lopecito. Van a rebolear los ponchos. No, 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 van a rebolear, pero los bolsos con guita, del otro lado del muro. ¡Ah! ¡Guau! ¿En serio? ¡Genial! ¡Guau! Tenemos un móvil, ¡ay, qué linda noticia! Con Lali Espósito. Hola, Lali, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por recibirme este ratito. Estoy un poco a las corridas, pero te quería saludar. Y contame, ¿cuáles son tus proyectos? Con canción nueva, sonando a pleno, una nada. No paramos con eso. Y en Luna Park, que está a full, que ya en cuatro días tuvimos que agregar una segunda fecha. Gracias a toda la gente increíble, como mueren por ir. Es un show nuevo. ¡Ah, nuevo! Este Lali en vivo, así que no se lo pierdan. Sí, obvio. Podés venir vos también a mi show de Luna Park. Me encantaría. De hecho, antes mejor. Me gustaría conocerte. Comenzar, mi hijo. Mañana, ¿qué tenés que hacer, Lali? Mañana, dale... Ah, te opilates. Bueno, ¿el fin de semana? Me voy de gira. Te pido mil disculpas, no estoy. ¿La próxima semana? Dale, hago esa cosa. Yo le voy a dejar acá la producción el número de mi asistente. Y hablas con la persona. Si no puedo nunca, no sé, bueno, en algún momento va a suceder el encuentro. Chao. Me tengo que ir, que me están esperando. Se fue. ¿Y ahora con quién voy a salir? Y a esta hora de la noche del lunes, siguen con el recuento de votos. Vemos cómo siguen contando. Bueno, eso sigue contando otra cosa. Hay más novedades de las votaciones. La mujer de San Filipo está contenta con el resultado, ya que el nene San Filipo sigue con el garrote en la mano. Hay más, hay más. Bullrich está como Natalia Haig, con un punto arriba. Tenemos la palabra autorizada del análisis político de Julio Bárbaro. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde estás, Julio? Acá estoy en el jardín de mi casa. En la plaza perorista, señor. ¿Qué opinás de las PASO de ayer? Qué sorpresita ayer, eh. Nadie se la esperaba. ¿Qué le parece el batacazo de Lilita? Era catado, señor, que Lilita acá arriba se los iba a morfar a todos. Pero claro, que no hubo los puestos. ¿Y qué me dice Randazzo? El Randazzo, señor, Randazzo es un calzoncillo roto, Randazzo. Dejó a todos los compañeros sueltos. ¿Y Massa? Y Massa dice lo que la gente quiere escuchar. La gente dice, quiero que abre el Instalpar de nuevo. Y más, vamos a abrir el Instalpar. Ahí lo tenés. Más tanto más. Ahí tenés. Y finalmente, superó Bullrich por pocos puntos a Cristina. Y sí, ganó Bullrich, señor. Se pusieron toda guita a la publicidad. La gente no sabía qué carajo era Bullrich. Y lo votó porque estaba en la propaganda, señor. Y ahí lo tenés, Bullrich. Como buen peronista, yo estoy tranquilo. Asumo las pérdidas. Asumo la derrota. Ah, y acá estoy tranquilo. Hasta luego, Julio. Hasta luego, Wilson. Pero la recolta de su madre. ¿Quién carajo es Bullrich? Nos ganó Bullrich. Al peronismo, boludo. Entendé lo que te digo. Ah, más novedades. Filmu se puso una panchería en Moreno. Está, déjese probar. Pero voy a aprovechar para presentarlo. Está de nuevo con nosotros nuestro amigo Bobby. ¿Cómo anda? Bien, bien. Ahora estoy contento. ¿Le pasó algo? Sí, Wilson. Fueron 12 años aguantando la desidia. 12 años de desigualdad. Ya por lo menos no escucho más la cadena. ¿La cadena nacional? No, la cadena del baño. Ayer vino el plomero, me la arregló. Tranquilo, che. Tranquilo, tranquilo. Qué cocinerista. Anda a estudiar, piquetero. Basta. Toma colegio. Usted no provoca. Basta, poco. Vení, tomame este. Bernardo, presente algo, por favor. Primer número. El indio Fumanchu y el gato con relaciones. Ahí está el indio. Cuarto el aplauso. Y el gato con relaciones. Vamos con el siguiente número. Sí, pero que sea apto todo público, ¿eh? ¿Vos conocés a los tucutucu? Sí, sí, los tucutucu, famoso, sí. Fuerte el aplauso, ellos son los taca-taca. Ahora, perdón, pero ¿por qué los taca-taca? Porque si no le garpás, taca-taca, no canta. A ver, prueba. ¿Puede ser un carabalito? Yo no tengo. ¿Usted tiene, Gerardo? Eh, Bobby, contanos cómo te llevas con el fútbol. ¿Te gusta el fútbol? El fútbol, el de ahora me gusta, el de ahora, el de antes. A mí no me gusta Maradona. ¿En serio? ¿Por qué? Porque es zurdo. Como vos, como vos, chico, zurdo. Vení, vení. Bueno, pero no lo conozco más, usted tampoco. Vení, vení, vení. Vení. Vení, vení. Mirá, 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 mirá. Esta es la del tetazo de Necochea. Eh, ¿cómo lo sabe? Sí, me tiraron el corpiño. Opa. Ah, esta es la de la zona roca. ¿Y cómo lo sabe? Tiraron el fideo. Vamos, un corte muy breve y ya volvemos con un cierre espectacular en la Marcos Peña del Morphe. Vamos, vamos. Segundo bloque de Noticampi. Gerardo, quieto, por favor. ¿Eh? Es que me distrae, por favor, quieto. Sí, estoy quieto. Eh, chico, ale, por favor. ¿Qué hace con las manos? Eh, plastilina. Tengo del nene, me quedó. Está bien. Sí, buenísimo. Cambiamos el cuadro de la información. Eh, ¿qué es esto, muchachos? Cuadro, Wilson. Eh, gracias, gracias. Y ahora sí, gran cierre de la Marcos Peña del Morphe. La juventud está presente. Hablamos de los tucu-tucu. Hablamos de los taca-taca. Fuerte el aplauso. Y estos dos, ¿quiénes son? Ellos son los tucu-tucu. Fuerte el aplauso. Adelante. ¿Ese fue el gran cierre? Claro. ¿No venía la Sole con el poncho? No, no, no. No, Wilson. Va. Hasta acá llegamos pa' ahí. Nos vemos mañana. Esto. Es el día que hay. Chao. Dios. ¡Gracias!